hola hola yo soy selena la señora tan antes el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás aquí en mi vídeo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo les quiero contar que hoy voy llegando a un súper lugar que de verdad lo que acabo de ver está guau me encuentro en apartamentos eon y resulta que está en zona viva en ciudad de guatemala que es zona 10 vamos a conocer este súper apartamento a mí siempre me ha llamado la atención de cómo es que la electricidad va así súper chivo en esos estudios o sea no se ven grandes órdenes sino que todo bien ordenadito la verdad que hasta se ve súper bonito hasta el punto que si se fijan ni siquiera le ponen por ejemplo un ejemplo que le ponen si lo falso que le dan poniendo ahí pero en este caso pues como sigue el edificio o sea hay cemento entonces pero me gusta me gusta como que bueno le voy a dar el tour de este lugar que estoy súper contenta saben por qué porque en serio este lugar me fascina tanto hasta el punto que sí es mi sueño vivir aquí lo es y aún así hay muchos que también han sido el sueño de decir y quiero vivir ahí pero 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 éste está súper bonito para uno está bien bueno empecemos tiene todo tiene principalmente lo que no debe faltar la refri le voy a modelar la refri hasta con todo y el pie aquí sinceramente les digo espero que está completo acá tenemos todo lo de a la cena hay pensé que se habría el otro lado aquí encontramos platitos no me pregunten que hay en la parte de allá porque o sea como diganme yo como como yo como yo voy a alcanzar entonces quedémonos con la duda este cómo se abre espérense que es este qué genial qué técnica ya me gustó este mueble vean cómo vamos a cerrarlo así doblando no lo puedo creer este sí lo alcanzó no hay nada entonces si se fijan está súper completo porque acá tenemos por ejemplo el microondas puedes calentar algo hay aquí está así tal que es platos miren para poder calentarte el agüita si de repente te vas a tomar un café y aquí nos han dejado cafecito café de infusión hasta el azúcar bueno de este lado tenemos el filtro que no puede faltar a mí siempre me ha encantado que en los apartamentos aquí en guatemala es súper súper normal yo encontrarme con los filtros que tienen agua y yo digo que ahorita incluso incluso he buscado en el salvador de esos filtros encontré en unas dos tiendas y es bien caro yo me quedé ok sigo disfrutando los filtros que encuentro en los apartamentos de guatemala esta parte me llama mucho la atención porque está bien interesante miren tenemos una cocina eléctrica y la verdad que miren yo estoy acostumbrada a que de repente tenemos la leña aquí tenemos el carbón o la otra una estufa bueno también se le llama estufa una estufa o cocina que tiene ya los quemadores pero así yo siento que es como acá tenemos también bueno siempre me he preguntado para qué funciona pero en realidad esto sirve para el humo buen punto entonces ahí nos han dejado me imagino que hay pimienta que hay sal y canela molida vamos a abrir aquí uy qué cucharitas más bonitas se parecen a las que yo tengo en la casa no parece que son para jugar bueno me gusta están los utensilios hasta hay una mantita por ahí para poder estar utilizando y bueno eso ha sido parte de la cocina y no puede faltar en la cocina justamente un comedor que por cierto me gusta mucho los colores que ha utilizado esa persona que decoró este apartamento si se fijan ha utilizado colores blancos colores cafés así bien bonitos me encanta qué más le puedo mostrar aparte de el comedor le voy a mostrar lo mejor lo que a mí más me encanta la cama venga de verdad que la decoración que estoy viendo aquí aparte del televisión de la tele es un reloj la verdad que no funciona sin embargo es la única decoración que veo en la pared si se fijan no hay más nada en la pared oigan qué cerca estoy hablando si se fijan no hay nada en la pared entonces de este lado está el comedor como les decía y aquí justamente puse mis cosas porque les quiero estar mostrando lo más top de este lugar y es la cama se la pueden mostrar bien miren qué hermoso hasta incluso tiene una alfombra súper chiva a mí me encanta me ha fascinado ahí está la cama diosa no sé qué bien qué bendición no se imaginan lo relax que es de repente si he tenido un día así súper cansado es tan tan bonito llegar a un apartamento que te reciba así un apartamento acogedor un apartamento con una cama rica digna de decir me duermí les quiero mostrar también acá tenemos el closet yo creo que el closet no estoy segura porque no ha abierto pero les voy a mostrar justamente a la para de la cama tenemos el closet digo yo digo yo sí es el closet ay vean aquí nos han dejado inclusive de repente si queremos este utilizar la colchita así súper peludita qué rico porque no se sabe si va a ser frío en la noche un sinfín de toallas me encanta que en los lugares siempre te dejan bastantes toallas y hasta pequeñitas aquí no hay nada si te quieres vos estar poniendo súper cómodo decir ay me voy a sentir como en casa pues claro venís y acomodas tus cosas entonces en la parte de acá no hay nada vamos a ver aquí es para colgar la ropa nada más voy a abrir aquí ajá uy qué bonito estos ganchos están bien peludos sí ya vi están chivos bueno esta parte solamente colgar su ropa y ya falta el trono ajá esa puerta puede ser o puede ser la que está en la entrada ya se la voy a mostrar solamente les quiero estar mostrando el respaldar de la cama yo soy muy fan de estos respaldos ¿por qué? porque en realidad en la parte de abajo no es que hay un colchón sino que es la base a mí me gusta muchísimo y aquí lo único que hay de decoración es una mesita y un florerito un florerito ah acá también pues hay de repente alguna recomendación dice que los taquitos veo que está a la par este lugar está a la par entonces no para que ir tan lejos ajá ajá es la lista de lavandería miren esto es la lista de lavandería por ejemplo un calzoncillo chistoso te cuesta $1.50 calcetines $1.50 pañuelos $1 pijama $3 $3.50 ay miren el fustán eh fustán te cuesta $3.50 por si los quieres lavar ahí están los precios interesante me gusta porque está bien bien completo todo y la recomendación buenísima buenísima de los taquitos acá hay un balcón eso sí les voy a grabar un poquito porque si no me va a dar vértigo me va a dar algo y no voy a hacer eso lo vamos a dejar de último y les quiero hacer una una mención muy interesante porque no solamente les voy a grabar como se ve ahorita ya por la tarde desde aquí si está un poco nublado sin embargo antes de todo les quiero mostrar el baño y ver qué hay en la otra puertecita o cuál es el baño porque no sé si es esta puerta o es la otra después ya cuando esté noche quiero ver cómo es la vista valga la redonda entonces quiero ver si de repente se ve bonito o no se ve bonito y mostrárselo a ustedes también no solamente yo quedarme con ello y bueno vamos a mostrarles por aquí qué más hay y ya vamos a ir a lo de el balcón ok entonces tenemos secadora y lavadora interesante está completo yo para aquí de verdad yo digo no yo quiero vivir aquí no de verdad es que es algo guau si me han preguntado en algún momento del por qué yo no me voy a vivir a Guatemala que por qué no te vas a Guatemala en este caso porque yo no me he venido a Guatemala pues siento que no es nada fácil de repente agarrar tus chirigotes tus maletas y decir me voy a vivir a otro lado no es fácil no es fácil lo he considerado y lo sigo considerando hasta el punto que no sé de repente me venga unos meses unos días unas semanas unos años no se sabe no se sabe ya muy pronto van a saber ahora sí les voy a mostrar el baño porque sí este sí es el baño eh ay dios no hay luz 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 cuál es ahí está ahí está ah holi aparecí bueno vamos a cerrar la puerta para acá tantito porque es un poco pequeño bueno les quiero mencionar que aquí primeramente tenemos el lavamanos y claro que no puede faltar un espacio también ay papel qué bueno qué bendición qué bendición esta sí es bendición para mí encontrar mucho papel resulta qué secreto lo que les estoy contando aquí resulta que de este lado puedo estar viendo que el baño está perfecto para mí está perfecto resulta vigente que sí este hablamos de los colores me encantan así o sea yo quizás no soy tan fan de decir quiero un espacio para mí donde vivir así como que bien colorido sino que como los colores así como tranquilos suaves incluso hasta elegantes se ven perfectísimos y los colores que en este apartamento están me encantan y les quiero decir una cosa aquí está el trono ahí está el trono sí bueno lo que les quiero mencionar es que aquí hay que hay confianza sabemos que hay confianza ustedes aparte de ir al mandado van solo al mandado o pueden ser las mías porque Selena lo que hace es estar en el celular viendo instagram viendo lo que sea inclusive no voy a negar que a veces les he escrito los comentarios incluso estando en el trono pero porque mi problema es que yo tengo estrenimiento entonces ya se imaginarán es súper terrible pero bueno ya es otro asunto entonces ustedes comentenme a qué prácticamente ustedes se dedican en el momento que están en el trono me entienden qué confianza dios bueno entonces sí de este lado justamente para que te bañes me gusta me gusta me gusta me encanta incluso está súper bonito ay qué bonito qué chula miren no de verdad me encanta este lugar de verdad que está súper increíble a ver ahora sí vamos a ir para donde está el balcón y mostrarles la vista que tiene a ver si de repente se enamoran de esa vista como yo lo estoy ahora el ruido tal vez sea un poco fuerte pero es que ustedes no se imaginan hay hasta así bueno y de vista tenemos este edificio no mentiras no mentiras estoy bromeando la verdad que está enfrente sin embargo miren hacia un lado esto es hermoso Dios santo pero saben que es el problema que a mí me da un poco de vértigo oigan hasta allá o sea quien alcanza a leer todo lo que está pasando allá allá hay una pantallota también dando como sus anuncios y qué rico clima entonces yo no alcanzo a leer todo pero qué interesante qué interesante ahora les mostraré hacia abajo hola vecinos aquí ando en el balcón hayan dejado un encendedor wow huele interesante espérense que vamos a verlo mejor esto ustedes no se lo pierdan miren mi gente hermosa miren qué rico ahí hay un jacuzzi y hay una piscina que enamora por cierto esa piscina me fascina así que ya me voy a hacer un clavado no de verdad que sí quiero hacerme un clavado pero no puedo pero sí me voy a bañar ustedes esperen el vídeo que de repente les haré un videito por ahí entonces esta es la vista que tenemos por la tarde quiero que la aprecien bien porque después si todo sea más nochecita porque ya es tarde en la noche yo les voy a estar grabando cómo es la vista he vuelto justamente quiero mostrarles cómo se ve uuuu qué rico cómo se ve la la vista eso eso es exactamente y a ver si de repente ha cambiado porque ya es noche entonces pues ya puede estar diferente no he salido todavía incluso estaba lloviendo un poco entonces tal vez de repente nos encontramos neblina no sé de pronto puede ser así que les voy a mostrar pero antes que todo miren metí esto yo lo traje desde el salador lo compré allá y lo metí al freezer porque ya lo quiero tomar qué rico lo tengo que probar antes de irles a enseñar la vista de en el balcón esto está como que si es gelatina voy a probar yo creo que me escucharon hasta cuando tomé el tren jajajaj me encanta ah esto está que se ha congelado mis dedos ahora sí les voy a enseñar ya bueno uy cristo oh tiene que venir a ver puede enseñar la luz creo que es esta sí ay ay está lloviendo ah juepuchica está lloviendo pensé que no estaba lloviendo ya incluso ni se escucha porque eh al momento que uno cierra aquí como que el ruido desaparece o sea yo no escucho nada solamente logro escuchar con los el pito del tráfico que hay que cristo que tráfico de verdad y ya van a ser las 7 de la noche bueno mi gente les quiero mostrar esta belleza para que ustedes vean si vale la pena venir a este lugar con la vista que tenemos para mí y sobre todo la piscina todo lo que se puede disfrutar por aquí a mí me encanta la verdad que yo soy feliz así ay fue la gran vieron eso eso fue un relámpago fue la gran chucha fue un relámpago miren se me salen unas palabras raras de repente disculpen ay mi madre pensé que eso era un avión pero un trueno ahí donde ven es el trueno del relámpago que acaba de suceder y allá está la calle obviamente están pasando los carros miren la piscina ahí está por cierto el jacuzzi de este otro lado tenemos esta vista que cosa más hermosa no no puedo con esto no imagínense despertarse viendo todo esto dormirse viendo todo esto que hermoso quiero vivir aquí me encantaría algún día luchamos por eso miren yo me voy a despedir de ustedes recuerden que me gusta hacerles videos de los lugares en los que yo me hospedo porque yo sé que a más de uno le ha servido también sin embargo les quiero mencionar que este lugar lo encontré siempre en Airbnb no es publicidad cuando sea publicidad se lo voy a decir a ustedes miren hoy sí le vengo a hacer publicidad pero no no es publicidad y me gusta mucho poder encontrar los lugares que valen la pena visitarlos una y otra vez también estarlo visitando porque media vez se pueda porque a veces toca dormir en el carro porque no también pasa estoy súper satisfecha y muy contenta con este recibimiento que tuve de parte de mi bella Guatemala que por cierto ustedes saben que yo soy feliz aquí y pues nada yo me despido gracias por dejar todo mi like por compartir el video y sobre todo por haber dejado un comentario le voy a estar dando un corazón así que pues nos vemos en el próximo otro raro pago nos vemos en el próximo video antes de que me caiga un rayo me voy feliz noche bye y 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